Hiciera un beso Por cada beso que le doy a tu retrato Por solo un beso Por cada beso yo ya fuera millonario Música Son las dos de la mañana Con tus puertas tocando Chia perrita porque no amasaste que te he estado orando Son las dos de la mañana